Es lo que hay en la ciudad, con estilo como el rap, o no vaciles más bien, ya lo sabes yo rimo pa' mis chavales gordas peculiares, grandes son titanes, canes de polígono, luchan por lo suyo coño como no está escrito, Big Dug, vivente un nuevo flow pa' que quede bonito, pero yo nunca entro en la batalla para darte un escarmiento, y demás yo sincero por la vida estoy maldito, pero recuerdo como empezó todo el día, puedo verlo y tenerla en asfuro, ahora ya por fin soy capaz de liberarme, levantarme este castigo, que tuvo a mi mente atrapada y a mi corazón cautivo, en este mat, hay que vivir más, sufrir más, de la cuenta, en 5 golos 30, y no se me presenta un grato panorama, cuidado con la poli, soy inocente, pero es que esos cabrones han nacido pa' joderme, prenderme en la guerra, mi lema, tirar siempre para adelante en cualquier pelea, sea con quien sea, donde, como, aunque, contra un chico gordo en un despacho, sea, se apezcan rastos, todo le falsean, y este se hace loco, pero ya sale a la gorda, maldita, sea, representa un odi, sea, que a pesar de todo eso, ganaste mi tarea, pone en tu cara mi suela, si crees que tienes acciones, venga, pena, que feras entra, juega, si no fuera de aquí, chapala, competir no es opcional, es real, es brutal como el ballet, mudo, vas a quedar cuando te enteres de que eres un cornudo, después vendrás tu culo abajo a coste, dime, que coño vas a hacer entonces, chulo, si toda tu puta vida la tenías programada, y ahora todo está saliendo mal, tarugo, un hulo como un búho sin rapa, en la oscuridad capaz de ganar, no plegar a cualquier que, venga a competir, a retar aquí, al alquilar, te va a cobrar, tragar, asfalto, soltaré tu corazón, es que el infarto, parto, con un micro, mi doctrina, hablo alto y claro, pues en tan solo media santa, va a acabar ante tu vida, respira, vas a tragar asfalto, si no te pidas, sé que mis pasos, vigilas, mientras tu vida tiras, masticas el sabor, amargo del perdedor, yo hace tiempo que solo guardo rencor, conmigo no jugar es mejor, porque nada me importa, te ahogas en dolor, y es que no soportas, ver como la gorda lo parte en cualquier relleta, ver alquilar, levanta la cabeza, mira hacia la masa, escoge su presa, que empieza la caza, dime que coño te pasa, en enlaza, llega la amenaza, y nadie reacciona, el estilo perfecto fusiona, con este de venganza, y aquí te destronan, chicas que tienes opciones, venga, prueba, ven a jugar, aquí solo recibirás, un trato lograto, 2005, el año del puto Madero novato, yo destaco, ataco y arraso, con un micro, verso y un vaso, lleno de bosca, lleno de fracaso, vacaso, lo veis como paso, por encima, muestro, de lo que, muestro, quédate con lo que quieras, todo es perfecto, de malas maneras, arquitecto te supera a ti, y a tus colegas, yo a los que traigas, no te miras, confieras, porque mal parado saldrás, perro, grande, se imbrutece y crece, dale el respeto que se merece, niña, rato, porque, te supero con creces, a ver si creces, que aquí llorar, para mamar no sirve, que somos más netos, hay Sarkin Rap, pero si nos quieres encontrar, pregunta, con los invencibles, coño, ves a decirle a los demás, que te puedo demostrar, como va a hacer rap, de una forma, no humilde, que aquí nadie se engaña, porque somos el mejor grupo de España, coño, somos dueños de tus sueños, con el paso de los años, hacemos más daños, seguimos subiendo pentaños, yo soy el arqui, voy a partir, te voy a partir, deja de decir, que te van a surgir nuevas ideas, quita tu rap, el bozán, quiero ver como pelea, en este combate verbal, el mío se pasea, huele miedo al rival y ataca mientras frasea, y al tuyo mea, lo mata y patea, lanzamos duros, golpeja, cualquier rival noquean, juzganos, que eso te hace feliz, pero creo que nuestro flow te marea, y no hay en sis, que vengan aquí a escupir mierda, sin salir derrotados por los 20, brillante y enferma, fanáticas del hip hop, todo esto tan solo nos crea, problemas, pero abandonar los ritmos, sería la peor de las condenas, ahora lo veis, por fin entendéis, porque esto suena como suena, comprendéis, tenéis testetas, sabéis, que todos los que estáis aquí no en la coméis. Gracias.